Ha pasado el tiempo y los años se han ido como un sueño y en un momento dejó su huella cada beso tantas canciones, tantos recuerdos y palabras que se hicieron del verso al verso y la caricia se convirtió en canción y fue esa noche el primer beso al contacto tus labios traviescos se humedecen en la sonrisa que me enamoró y cómo hacer para olvidarte mariposas sin color cómo olvidar lo que hemos vivido no lo borra el corazón dime cómo hacer para arrancarte las manecillas al reloj déjame impresionarme y ser fácilmente impresionar y en tu mirar veré en mis noches el amanecer y cómo hacer para olvidarte mariposas sin color cómo olvidar lo que hemos vivido no lo borra el corazón dime cómo hacer para arrancarle las manecillas al reloj y que este amor no se nos muera como arena entre el cielo y que este amor no se muera como arena entre el cielo Gracias.